En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él En vez de lo que no es por él Enrolar de tiendas, un telecinta, una prueba Pa' empezar a cao' con esta mierda Nunca no hay nadie a dos puertas Y amaneci de placerlo Yo, 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 yo Y otro maratá Yo, 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 yo Yo, 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 yo Hemos vuelto, el pueblo se conmueve En el que los muertos, para reinar como el de nieve De concierto, nos subimos la fiebre La pobla sin escrúpulos, como la de Aya Turqueren Guitarras y platos, macarras de vallejas Y van entre los cocos, corredis en sanos Y un propaganda, reato, flomo